Hola, Janie, solo quiero desearte un feliz cumpleaños, que te la pases muy bien. Este, Janetita, este día que es tu cumpleaños, número 28, te deseo lo mejor en este día. Happy birthday to you. ¡Te deseo lo mejor en este día! Happy birthday to you. ¿Cuántos? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres o cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete machete. Ocho, pinocho. Nueve, diez. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Y entonces vamos a ver lo que pasó después en la fiesta, ya cuando esta Janetita partió el pastelito. Vamos a ver qué le pasó. One, two, three. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Sapo verde eres tú 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fácil